El cambio de pelota aprobado por el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Javier Salinas, ha causado polémica entre jugadores, aficionados y expertos del deporte, ya que han incrementado la cantidad de cuadrangulares y los promedios de bateos se han disparado. Actualmente, 18 peloteros con 45 juegos o más batean arriba de 350 de porcentaje, uno de ellos, Félix Piede de los Bravos de León, quien registra 448 y es el líder de la Liga. El dominicano está de acuerdo con el cambio de bola y piensa que los dirigentes como Javier Salinas están en su derecho de hacerle algunas modificaciones al juego. Puede ser que rebote un poquito más o menos. La diferencia es, los honroneros deben de hablar la diferencia, ¿me entiendes? Porque hay que darle la pelota y tú no le das, no va a avanzar, ¿me entiendes? Nadie va a pagar un ticket para sentarse a ver un juego 0 a 0 en el límite número 10, ¿me entiendes? Yo creo que es una estrategia y está funcionando porque los estadios se están llenando más este año, ¿me entiendes? Yo creo que la pelota le puede hacer alguna modificación si quieren. Algunos managers como Alfonso Jiménez de Laredo han expresado su opinión en cuanto a lo complicado que ha sido para pitchers adaptarse al agarre con la nueva bola. Después de jugarse media temporada, son solo dos los lanzadores que registran efectividad menor a 3 puntos. Incluso el 60% de los abridores tienen su promedio de carreras limpias por encima de 5. Igual, yo creo que eso es una excusa. Pero ¿y los otros que tienen efectividad en 2, en 3? Es la misma pelota. Los pitchers, bastante pitchers, han estado en la misma situación y se han adaptado. Y es diferente ahora, ellos hacen su pitcheo diferente, ¿me entiendes? Ahí hay montículos diferentes, hay estadios diferentes, hay estadios donde el pitcheo no rompe, hay estadios donde el pitcheo sí rompe bien, ¿me entiendes? Hay estadios donde el pitcheo no se siente cómodo pitchando por el montículo. Hay muchas cosas que no es nada más la pelota. Históricamente en el béisbol existen aficionados que prefieren juegos de pocas carreras donde luce el pitcheo. Sin embargo, para Félix Pied, el verdadero espectáculo se encuentra en la ofensiva. Los palos, los honrones, que eso es lo que a uno le emociona. Bueno, cuando tú vas a un estadio, tú no ves de cada uno de los honrones cómo se paran la gente, ¿me entiendes? Entonces, esa es la emoción. En la huelga que pasó en Grandes Ligas, revivieron la Grandes Ligas, Mar Maguayo y Sammy Sosa con los honrones. Vamos a suponer 15 a 13 se acaba un partido. Son muchos palos que se dan, ¿me entiendes? Entonces, a la gente le gusta eso, ¿me entiendes? Se ve bien y se va bien a su casa el que pague el ticket para entrar a ver vuelos.